Hola, hola mis queridos amiguitos, bienvenido a un nuevo video, ya saben con quien, con la señora Marianita. Hoy voy a responder las preguntas de mis seguidores. Bueno, mis seguidores, me han estado haciendo muchas preguntas, y por eso el día de hoy voy a responder, para que ustedes sepan un poquito más de mi vida, cómo estoy actualmente, cómo soy, y así es que, denle así, y vamos con las preguntas. Mago pregunta, ¿cómo reaccionó al saber que va a ser abuela? Bueno, la pregunta de Mago, saluditos en donde quiera que me estés viendo a mi persona, que Diosito te cuide y te bendiga. Voy con la respuesta. Bueno, yo, a lo que escuché que voy a ser abuela, sí me sentí un poco triste, porque era de sorpresa. Yo no sabía, y entonces, sí me cogió de sorpresa, y bueno, unos segundos, sí me sentí triste. Y luego ya me sentí alegre, ya estuve alegre. Ahora, al menos, estoy bien alegre que voy a tener al nieto, porque también tengo muchos más nietos, pero ahorita está por venir el nieto de mi hijo, Pucho, que él es del Pucho. Y entonces, estoy bien alegre, si da luz aquí, le voy a cuidar también. Janos Marcos pregunta, ¿sí piensa usted viajar a los Estados Unidos a ver a sus hijos? Bueno, Janos Marcos, espero que estés bien, donde quiera que estés, que estés bien, que Diosito te bendiga. Mi respuesta es que si hubiera posibilidades, sí me fuera, porque yo vivo triste en mi corazón por mis hijos, por mis nietos, que tengo muchos nietos allá. Tengo un nieto igual, tiene ya 23 años, que él me cuida, me quiere mucho, y si fuera, si hubiera posibilidades, yo sí me fuera, si quiera visitar a mis guavos, a mis hijos, a mis nietos, a todos los que están allá. Doménica Estefany pregunta, ¿cómo se lleva con su muera? Bueno, Doménica Estefany, que Diosito te guarde, te cuide, te bendiga, de donde quiera que me estés viendo. Yo sí, sí me llevo bien, nos compaginamos, cocinamos iguales, conversamos, todo. Muy bien nos llevamos, para que, si a veces no está, cocino yo, come la comidita que yo he cocinado, a veces no estoy, ella cocina, igual nos comemos, todos mismos comemos, y somos bien, sí, sí nos llevamos, no sé, para mi corazón, para mi pensamiento, yo sí pienso que me llevo, no sé, ella, su corazón, su pensamiento, no sé cómo será, pero de mi parte yo sí me llevo bien. Marlu Díaz pregunta, ¿cómo se enteró que Elvia estaba embarazada del Romer? Marlu Díaz, muchos saludos, que Diosito les cuide a toda su familia, que Diosito les bendiga. Bueno, yo me enteré, estaba embarazada, por medio de mi hija, que con ella tiene confianza más, a veces, que conmigo. Y entonces, en ese tiempo, ella también tendría temor, no sé, cómo sería, a veces siento que yo mismo, a veces estoy con mala cara, y entonces, tal vez pienso que por eso, ella avisó a mi hija. Y entonces, avisó a mi hija, y mi hija me vino acá a la casa, porque ella vive arriba, y dijo, mami, dice que la Elvia está embarazada. Y me cogió de sorpresa, yo no sabía, y dijo que le ha dado a mi hija, le ha dado los exámenes, le ha mostrado eso que hacen de hacer la prueba del embarazo, todo eso, me dijo que ha avisado a ella. Y entonces, ella me avisó a mí, y yo ya les digo, cogió de sorpresa, y entonces yo me quedé así, suspenso, le dije, cuando venga el Romer, me toca preguntar, pues a él, ¿cómo así? Entonces, así nomás era. Daniela Arias pregunta, ¿cuántos hijos tiene? Daniela Arias, muchas bendiciones, que Diosito te cuide, a toda tu familia, a todo. Yo tengo seis hijos, tengo cuatro varones y dos mujeres, y tres que están allá en el otro país, tres están aquí. Una mujer, dos hombres están aquí, allá igual está una mujer, dos hombres están allá. Esos son mis hijos. Viviana Tene pregunta, ¿cuántos años tiene? Bueno, Viviana Tene, saluditos a donde quiera que estés mirando a mí, saludos a toda tu familia, que Diosito te cuide y te bendiga. Yo tengo 56 años, cumplí en el 23 de junio, y ya me estoy yendo para 57 años, esos son mis años. Camila pregunta, ¿cómo le gustaría que se llame su futuro nieto? Camila, saluditos, saludos para todos, su familia, para todos, que Diosito les cuide y les bendiga. Bueno, yo no sé, a mi nieto dice que va a poner Gohan Aquiles, no sé cómo, así estaba diciendo el papá. No sé, yo no puedo decidir ahí, yo ya le dije que pusiera, si es que es varón, que pusiera Pedro, Juan, no sé, así, David, no sé, así le dije yo. Pero él dijo que va a poner otro nombre. Eso es la decisión de los padres, ellos se conversarán y pondrán el nombre. No puedo yo decidir el nombre de mi guau, qué van a hacer. Clara Rodríguez pregunta, ¿se lleva bien con los padres de su nuera Elvia? Bueno, Clarita Rodríguez, saluditos, saludos a todos los que me ven, a toda su familia, a todos, y por la pregunta también, que Diosito les bendiga. Sí me llevo, sí me fui a hablar para allá, me fui a Gohan Aquiles, ellos viven allá, sí me fui, sí converso, también vinieron a mi casita a ver, a conocer, también conversamos, sí nos conversamos. Todavía de confianza, sí, no, todavía estamos. Después será, ya vendrán los días, los meses, que nos podremos conocer más, pero sí conversamos. Nati pregunta, ¿qué se siente ser influencer, doña Marianita? Bueno, Nati, saluditos, saludos a toda su familia, de donde quiera que me esté viendo, muchos saludos, que Diosito les cuide y les bendiga a todos. Bueno, ser influencer, dice, decía mi hijo que sentía bien, igual, yo me siento bien, yo me siento muy bien. En todas mis actividades, soy normal, como siempre he sido, soy, me voy al mercado, bueno, a vender, no me estoy yendo, pero todavía sí pienso ir. Como vendía maduros en la ciudad de Ambato, yo sí pienso a veces irme. Y así es que, como todo normal, me llevo con todos, me llevo con los vecinos, con todos, estoy conversando, estoy riendo. A todos les gustan, a los vecinos, a mis familias, a toditos. Toditos dicen que me dan así y yo también les agradezco, que Diosito les bendiga, les contesto, yo también. Y así es que me llevo con todos, porque todos a veces me hacen chistes, dicen, haga TikTok con tal cosa, haga TikTok así cuando es la fiesta, haga TikTok así cuando hay matrimonios. Usted, haga de grabar, me dicen, me apoyan, vecinos, familiares, todo. Y así es que sí me siento muy bien. Jefferson pregunta, ¿cuál es su nuera preferida? Bueno, Jefferson, que Diosito te cuide, te bendiga en donde quiera que me estés viendo y muchos saludos. Yo, mi nuera preferida no tengo, todos son mis nueras, a todos les quiero. Cuando vivían aquí todos y a todos he llamado, he dicho, vengan a cocinar, vengan a hacer cualquier cosa en mi casa, en mi cocina, que todos mis nueras me conocen. Y así es que yo les quiero a todos, nadie no es preferido. Yo les doy el plato igual, converso igual, con todos converso. Cualquier cosa que me pasa, mejor mis nueras me llaman todos. ¿Cómo está? ¿Qué está pasando? ¿Está enferma o está sana? ¿Cómo está? Mejor mis nueras me llaman. Y así es que igual no, no tengo yo nueras preferidas. Todos son iguales porque yo, por el mismo trabajo, por el mismo sacrificio, les di a mis hijos a luz, a todos. Igual las mamás de mis nueras darían a luz a todos y por igual. Y así es que yo les quiero a todos por igual. Carla Espinosa pregunta, ¿qué pasó con su pareja? Bueno, Carlita Espinosa, muchas gracias por la pregunta. Esas preguntas son buenas. Y así es que Diosito te bendiga, a toda tu familia, te cuidas mucho. Mi pareja, mucho me duele. Y yo me casé a temprana edad. Y cuando mi hija, la primera tenía 12 añitos, hasta ese entonces, ya tuve cinco hijos y falleció mi primera pareja. Yo me quedé de 28 años, ya me quedé sola, viuda, con mis tiernos bebés. Se quedó el quinto hijito, se quedó tierno, casi de un añito, de ocho meses, por ahí quedó. Y como yo era tan joven, me volví a hacer de compromiso con el papá del Rommel. Igual, el papá del Rommel falleció cuando él era tierno. Igual, ya no tengo pareja. No, soy sola, no tengo pareja. Crié a mis hijos, hice mujeres, hice hombres que se casaron con tal que vivan felices. Y para mí eso es la felicidad, para mí también. Y así es que no, no tengo pareja. Ya les converso, les aviso que así pasó mi vida y vivo sola. Ahora vivo con mi hijo, el Rommel, que volvió a vivir en la casa y está con él también con su pareja, pero los tres vivimos. Fitalumi pregunta, ¿su mayor miedo? Bendiciones. Fitalumi, igual bendiciones, que Diosito les cuide. Muchos saludos, cuídense, que Diosito les cuidará. Bueno, mi mayor miedo es mis hijos, mis nueras, mis nietos. De repente, pasará algo. Eso nomás es el mayor miedo. Pero yo mucho pido a mi Dios. Hay un San Miguel que yo mucho le pido a él que les cuide, que les bendiga. A la distancia que estén mis hijos, mis nietos, mis toditos. Sea aquí, sea allá. Yo les pido que no pasara nada. Que algún día, algún rato, vuelvan a la casa y yo estaré feliz. Siempre yo tengo sentimiento, tengo pena de mis guaguas. De todos mismos. Ustedes en aquí, ustedes en allá. Porque aquí también está peligroso de caminar, de viajar. Y entonces eso nomás tengo miedo. De ahí no, no tengo miedo de nada. Michelle pregunta, ¿sí le quiere a Elvia como su nuera? Bueno, Michelle, saluditos a toda su familia. Bendiciones a todos. Sí le quiero yo como nuera. Al menos ya desde cuando está aquí. Antes que sea nuera mismo. Ella ya venía, ya grababa aquí. Ya sabía pasar aquí ella. Y ahora más, ¿por qué no voy a querer? Se está esperando un hijo de mi hijo. Y entonces ya voy a tener un nieto. Que posiblemente el nombre es Gohan. Y entonces, ¿cómo no le voy a querer? Sí le quiero yo. Emily pregunta, ¿cómo se siente con su nuevo integrante de la familia? Saludos y un abrazo desde la USA. Gracias por los saluditos. De igual manera a usted, gracias. Saluditos a todos los que están allá también. A todos mismos los saludos. Que Diosito les bendiga. Que no les falte trabajito. Y que estés bien allá. Y todos mismos bien. Este, con el nuevo integrante de mi familia. Yo estoy alegre. Le voy a recibir alegre. Y vamos a estar, toda la familia a mí vamos a estar alegre. Que mis hijos que están aquí también están esperando la llegada de él. Sí, muy alegre me siento. Estoy bien con la llegada. Estaré más alegre. Yamilet pregunta, ¿la Odalis qué es para usted? Bueno, Yamilet, saluditos a toda su familia. A todos los que me están mirando. Muchos saludos. Muchas bendiciones. Diosito que les bendiga. Este Odalis es mi nietita. Es mi nieta de mi segundo hijo. Se falleció la mamá y se apegó conmigo. Se apegó y entonces vivía casi conmigo. Unas temporadas vivía conmigo. Este, el papá quedó solo. Se chabó, estaba solo. Entonces ya pasó el tiempo y así todo eso. Y ya se consiguió pareja. Y entonces ahí le llevó a la Odalis. Allá, pero no vive aquí. Aquí vive a unos tres pasitos de mi casa. Casito nomás vive. No, no se para igual. Siempre está aquí. En esa temporada que el papá quedó solo, estaba triste. Ahí nomás se apegaba conmigo. Sabía estar conmigo. Y como todos mis nietos han dicho mamita. Y toda la vida me han dicho mamita. Todos. Y entonces hasta hoy me dicen mamita. Y por eso siempre grabamos con ella. Estamos con ella. Sino que ahora porque está en la escuela. Y a veces viene muy tarde. Como está lejos de ir a la ciudad. Viene muy tarde. Y entonces por eso a veces no grabamos con ella. Pero a veces estamos grabando. Igual en el video del Rommel. Ella también sale la Odalis. Ahí grabamos también. Carolina pregunta. Señora Marianita. ¿Cuidará Elvia la dieta? Saludos desde España, Madrid. Bueno, muchos saluditos desde la distancia. Carolina, muchas gracias por estar pendiente. Por ser mi seguidora. Muchas gracias. Muchas bendiciones a la distancia. Sí, pues tengo que cuidar la dieta. Tengo que cuidar. Lo que yo pueda tengo que cuidar. Como sea tengo que cuidar la dieta. Tengo que ver por ella. Si es que da luz aquí en mi casa. Tengo que cuidar y hacer lo posible para cuidarle la dieta a ella. Noemi pregunta. ¿Qué es lo que más le gusta de su nuera Elvia? Bueno Noemi. Muchas bendiciones. Que Diosito le cuide y le bendiga. En donde quiera que esté. Se de donde quiera que me esté viendo. Muchas bendiciones. Bueno, de mi nuera Elvia. Me gusta todo. Sabe hacer las cosas. Ayuda. Todo. Lava la ropa. Cocina. Todo hace ella. Cuando no estoy. A veces en los otros meses tenía unos peoncitos que estaban haciendo una casita de mi hijo. Y hasta yo llegar ella ya sabía estar cocinando. Todo es ella. Es humilde. Es todo. Ella muy bien está aquí en la casa. Todo me gusta de ella. Tiene haciadito el cuarto. Todo mismo me gusta de ella. Todo está bien. No. No hay para decir. Esto no hace. No me gusta. Todo hace ella bien. Tiene haciadito todo. Y estamos todos bien. Bueno. Un besito. Y así. Chau chau. Conmigo. ¡Gracias!